El museo se define como una institución permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo. Abierta al público que adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente. Posee fines educativos, de estudio y placer. Son reconocidos por ser fieles coleccionistas de la historia a través del rescate de objetos que en ellos se atesoran. Por lo tanto, el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, sirve de plataforma para concientizar al público sobre los retos actuales de los museos en el desarrollo de la sociedad a nivel internacional. Cada año, los museos se esperan la fecha con alegría y con mayores esfuerzos para seguir cumpliendo la misión o encargo social que día a día los profesionales que en estas instituciones culturales laboran tienen como finalidad hacer realidad. En este Día Internacional de los Museos, queremos hacer un reconocimiento a todas las personas vinculadas a estas prestigiosas instituciones. Humberto Alzuaga, en directo.